Ante las críticas de la portavoz socialista, Mario Simón defiende la estructura del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento Capitalino. Nosotros lo que hemos buscado es un equipo de Gobierno sólido, un equipo de Gobierno tecnócrata. Hemos puesto a los mejores en cada área para que le puedan dar un valor añadido a esa labor en el Ayuntamiento. Y lógicamente no comparto para nada las críticas o las insinuaciones que se han vertido desde la oposición porque yo creo que es un equipo de Gobierno magnífico y así se lo vamos a demostrar a los palentinos con nuestra gestión. Defensa que también aplica respecto a la estabilidad del equipo durante la legislatura. No teme, dice la ruptura de pactos, como está ocurriendo en otros ayuntamientos del territorio nacional. Nosotros hemos sido escrupulosos con el mandato de la Ejecutiva. Una vez asumido, lo que hemos hecho ha sido trabajar con el Partido Popular para formar una coalición de Gobierno y sacar los 74 acuerdos programáticos para Palencia. Y entonces nosotros en Palencia hemos cumplido siempre con lo que hemos dicho y por tanto no creo que haya ningún problema para garantizar la estabilidad del equipo de Gobierno y poder llevar a cabo el programa. Estabilidad que también encuentra la concejal de Vox, quien asegura que es la última vez que responde a polémicas. Desde que he llegado he empezado a trabajar y sinceramente voy a empezar a apartarme ya de responder y atender a críticas porque no tengo tiempo para ello. Ya he dicho muchas veces que Vox está aportando estabilidad y seguridad. Yo creo que la gente no necesita un gobierno inestable, Palencia necesita un gobierno estable. Ambos coinciden en que es momento de trabajar por Palencia. Grupo de protejanos del Partido Popular.